Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. El amor no es una hoguera, es otra cosa, es mucho más denso y profundo. Por eso es que las parejas que lo entienden logran llegar a muchísimos años, a 50 años de relación, porque entienden que el amor no es solamente emoción, es no solamente placer, que también tiene y tiene otras cosas de mucha mayor profundidad. Pero bueno, comencemos con Gabriel antes de que Gabriel se me vaya. Gabriel, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte ahí. Feliz tarde para ti. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Saludos allá. Mira, sabes que ayer conversábamos sobre el tema de la violencia y yo hice una reflexión sobre el tema de la violencia y a mí me decía vamos a tener a Gabriel para preguntarle sobre este tema. Pues yo le decía cómo es posible que el fin de semana haya habido 50 y tantos muertos en una cárcel y ya es noticia de ayer, ya no es noticia eso. Y la gente matan al vecino y la gente se asoma por la ventana y dice gracias a Dios que no fue conmigo. Pero la violencia se ha llenado los espacios de la vida de la gente, tanto que se ha hecho una cosa cotidiana. Y a mí me parece muy peligroso que los ciudadanos aceptemos la violencia como un hecho cotidiano en nuestras vidas. Tú que eres sociólogo, que es un psicólogo de la sociedad, un psicólogo de las masas, ¿qué opinión me puedes dar entrando en este tema? Bueno, la violencia criminal tiene muchas causas, ¿no? La escuela crítica tradicional decía que era que mientras hubiera desigualdades sociales, pues las envidias iban a hacer que un sector de la sociedad fuese a tratar de alcanzar riquezas por las buenas o por las malas, siempre y cuando hubiese otro sector que tuviera más. Pero eso está muy en duda porque hay muchas sociedades que son desiguales y no tienen los mismos índices de violencia que nosotros tenemos. La India, por ejemplo, es quizás la sociedad más desigual que hay en todo el planeta. Hay un sistema de castas que es terrible y las desigualdades son brutales, pero no por ello tienen los mismos niveles de violencia que nosotros tenemos. Yo no disputo que la desigualdad sea un factor que añada, pero yo no estoy tan seguro que sea el determinante. Yo creo que la naturaleza humana, nosotros tenemos cierta tendencia a ser violentos, pero hace falta un Estado que precisamente le ponga freno a esa violencia que está intrínseca en muchos de nosotros. Entonces, el tema de la impunidad de un Estado inoperante que no hace nada para ponerle freno a la violencia, eso en buena parte contribuye a toda esta situación. Hay mucha gente que disputa muchas de las labores del Estado, ¿no? Toda la tradición liberal en el pensamiento filosófico. Dice, el Estado no se debe meter en asuntos económicos porque eso ya es una coerción, etc. Pero aún los liberales están de acuerdo en que la razón por la cual originalmente surgió el Estado fue para ofrecer seguridad y protección frente a las potenciales amenazas de los demás. Entonces, claro, si un Estado no logra establecer un mínimo de seguridad entre sus ciudadanos, es un Estado que ya está con una legitimidad bastante cuestionada. Y yo creo que en buena medida los problemas de violencia que tenemos en Venezuela pues se debe a una impunidad reinante que es falta de operativa del Estado para cumplir el primer propósito que tiene todo el Estado que se supone que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ahora, Gabriel, pero ¿cómo yo como ciudadano puedo dejar de inmutarme, puedo dejar de asombrarme? Que, por ejemplo, el tema de la cárcel de Uribana, y recuerdo el tema de la cárcel de Sabaneta, que 100 personas o 60 personas mueran de golpe. Y los que vimos las fotos de los cadáveres, cadáveres mutilados, sin cabeza, zajados como si fuesen animales en sus pieles, porque ahí hubo todo, ahí hubo un motín con enfrentamiento entre bandas, fue una cosa sumamente violenta. Y la sociedad, y por ahí anda la gente escribiendo, malandro es malandro, ahí lo que hubo fue limpieza. Cuando yo pienso que unos ciudadanos no tienen derechos humanos y le dejo la potestad al Estado para borrar del mapa a esos ciudadanos, ¿en qué dimensión estoy entrando? Terrible. Yo creo que en parte esto tiene que ver con la deshumanización que a veces se hace en sectores de opinión pública, algunos medios de comunicación, representantes del gobierno, otros sectores de la sociedad civil, la deshumanización de sectores que no son deseables. Esto ocurre mucho en las guerras. O sea, cuando un soldado va a la guerra, parte de su entrenamiento es precisamente despojarlo de sensibilidad frente al daño que él puede ocasionar y el sufrimiento del enemigo. Entonces, bueno, se empiezan a usar eufemismos y se dicen, bueno, no vas a matar a niños y mujeres, sino que vas a exterminar al enemigo. Y claro, se va impersonalizando. Y yo creo que el caso con la población penal acá en Venezuela hemos llegado a eso. O sea, ha llegado a un punto en que ya se ha deshumanizado esa población ahí como diciendo, bueno, como no tienen remedios, pues salgamos de eso. Pero claro, es un asunto muy contraproducente. Porque hay que pensar que por cada interno que está ahí, hay toda una familia detrás. Entonces, claro, si ese interno pierde la vida de forma impune, violentamente, pues muy probablemente el núcleo familiar que está detrás de ese interno, pues eventualmente va a reproducir esas conductas también. Entonces, es una situación que se vuelve explosiva. La verdad es que quien dice que se hizo una limpieza y se está saliendo de un problema en la medida en que todos estos presos están muriendo, la verdad es que no ha dimensionado que eso a la larga se va a convertir en un problema aún mucho peor. Mira, tengo el teléfono a Daria Caldera y luego un par de preguntas que no quiero que se me vayan. Continúo con mi invitado, el sociólogo Gabriel Andrade. Y Gabriel, fíjate tú, el rol de los medios de comunicación en este tema de la violencia, de la aceptación de la violencia y de la pérdida de la humanidad. Se comentó lo siguiente, tres experiencias. Una mía, un querido, bueno, una persona que yo, que trabajó conmigo, fue mi empleado en un problema de celos, le dio unas puñaladas a su esposa y un periódico local lo publicó como el monstruo de los cortijos, pero él tenía hinos y los hijos no tenían nada que ver con el pleito. Entonces los hijos se convirtieron en los hijos del monstruo de los cortijos. Cuando pusieron preso a alguien que llamaban o de apellido Bocaterra, que era un supuesto violador, lo decapitaron en la cárcel, lo violaron, lo sajaron. La gente, yo perdí la pelea porque a los violadores y los medios de comunicación gozaron un bolón con aquello de que a Bocaterra lo mataron y la población estaba de acuerdo cuando Bocaterra no fue sometido a un tribunal. Pero tan grave eso como lo que ocurrió ayer. Antier, una pareja de homosexuales en un centro comercial de Maracaibo, a medianoche, era muy tarde, bueno, se pusieron a darse unos besos y hacerse una caricia, en el estacionamiento del centro comercial, una pareja de hombres homosexuales. Las cámaras de seguridad grabaron eso. Y resulta que los señores de la vigilancia de ese centro comercial le entregaron a la gente de mi diario las imágenes. Y mi diario sacó la fotografía de los muchachos homosexuales haciéndose caricias sexuales en un sitio solitario. Los expusieron al desprecio público, al escarnio de su familia. Yo quiero que tú me hables como sociólogo del rol de los medios de comunicación en este problema de la violencia. Porque la propia ministra algo ha dicho, claro, ella cargándole las culpas a Globovisión. Pero yo creo que los medios de comunicación alguna responsabilidad tenemos en esto. Bueno, ese ha sido un debate que lo ha habido todavía, ¿no? Hasta qué punto los medios tienen la responsabilidad de informar el mundo tal como es o no. Ciertamente el mundo es violento. Y si el mundo es violento, pues los medios tienen la responsabilidad de representar el mundo. O sea, no le echemos la culpa a los medios de la violencia que ocurre. Como matar al mensajero. O sea, puede ser que no nos guste las noticias que nos da. O sea, pero si las noticias que nos da son veraces y efectivamente las cosas ocurren así, pues entonces el mensajero no tiene la culpa, ¿no? Y eso es algo que una mentalidad alejada de los procesos mágicos, etc., tiene que cultivar y que se desarrolla incluso en la infancia, no es del todo claro que los niños sepan distinguir entre el mensajero que sencillamente cumple su labor de dar noticias y el origen de las malas noticias en cuanto tal. Ahora, si hay una distinción entre retratar el mundo violento tal como es e incitar a la violencia, ¿no? Si la noticia se presenta con cierto morbo, entonces claro, ya no solamente se está retratando algo que ocurrió, sino que se le está haciendo un añadido. Y claro, hay muchas técnicas propagandísticas de hacer esto. Ese caso que tú mencionas de que se publicaron unas fotos de unos homosexuales haciéndose caricias y tal, que la verdad es que no están violentando el orden público ni nada por el estilo, es sumamente lamentable porque siempre hay una tendencia, entre algunos medios amarillistas, de aglutinar colectividades en contra de algunas víctimas en particular. Y esto pareciera que ocurre en casi todas las sociedades, ¿no? Esto es lo que mucha gente ha llamado el mecanismo del chivo expiatorio. O sea, pareciera que para lograr aglutinar ciertas colectividades, siempre hay una tendencia a drenar las violencias internas de cada colectividad hacia agentes foráneos. Entonces, de forma tal que antes de matarnos los unos a los otros, entre nosotros, dirijamos esta violencia hacia un chivo expiatorio. Y bueno, en este caso el de los homosexuales está muy claro. Es así como opera la psicología de masas en los linchamientos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Pero hay algo que se llama, y lo vamos a dejar para retorno, y vamos con Yuranes y con Alcim, que se llama la ética. Y la ética no es un problema del gremio periodístico, es una cosa de general de todo el mundo. Yo tengo derecho como periodista a calificar de monstruo a alguien que todavía no ha sido.